Amados del chat y del YouTube channel. El sermón de esta mañana tiene que ver con un evento que me pasó esta semana cuando fui al barrio de mi infancia. Es un lugar humilde, modesto, y estuve recorriendo las callecitas de donde me crié. Y es curioso ver los contrastes de la memoria versus la realidad. Pero la lección de lo que vi fue considerar personas que se criaron en ese lugar humilde, como yo, y ver algunos aún al día de hoy que siguen en ese lugar. Y contrastarlo con la manera como Dios ha provisto para mí y para mi familia. Esto me trajo a la mente un texto en Deuteronomio capítulo 7. Cuando Moisés está preparando a la segunda generación de israelitas, la primera se pasó 40 años en el desierto de Sinaí, y esta segunda generación va a entrar a la tierra prometida. Moisés les dice, ustedes van a conquistar una tierra gobernada por siete naciones, mucho más poderosas que ustedes. Naciones, estado, ciudades, estado. Pero Dios estará con ustedes porque Dios es fiel a su pacto. Y en ese momento Dios, Moisés le dice a Israel, de parte de Dios, no los escogí yo a ustedes por ser los más poderosos de las naciones de la tierra, sino por ser los más débiles y los más despreciables. Por eso los amé, para mostrarles mi misericordia, dice Dios, porque yo soy Yahweh, yo soy Jehová, que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos, porque yo lo he hecho por amor al pacto que hice con sus padres, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, dice Dios. ¿Y dónde vino la conexión? Bueno, que uno muchas veces mira su vida, ya prácticamente pasada, y dice, oh, mira todo lo que he logrado. Sin embargo, no es así. Lo que nosotros tenemos y somos viene por la gracia y por la misericordia de Dios. Dice el apóstol Pablo que en Dios nos movemos y existimos y somos, y que Él establece los límites de nuestra habitación. Y es un recordatorio del Evangelio. El Evangelio es que Dios le muestra gracia y le da misericordia a quien no la merece. No tenemos las cosas de Dios por nuestro esfuerzo, por nuestro talento, por nuestra fidelidad, por nuestra devoción. Dios da por amor incondicional a quien Dios decide amar en su gracia y en su favor. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda si no tenga vida eterna. Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar, yo no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo, porque el que no cree ya está condenado. Nacemos condenados, nacemos pecadores, no nacemos merecedores de los favores de Dios. Dios le otorga su favor a quien él quiere y se lo otorga al que cree. Ese es el Evangelio y esa es la gracia, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bondadoso, porque Dios muestra misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos, pero no tendrá por inocente al malvado, como dice ese texto. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel. Bendiciones para ustedes, mis amados del chat y del YouTube channel.